Hola amigos, antes de entrar en el video del día de hoy quiero presentarles a Clep Pics, una página donde podrás seguir las mejores predicciones deportivas. En ella podremos encontrar nuestros partidos favoritos e inclinar la balanza a nuestro favor con las personas expertas en el tema que nos ayudarán a seleccionar las mejores oportunidades para apostar. Podrás seguir a tus pronosticadores favoritos y tus ligas favoritas. Además, ya sabes, si te registras con el link que tenemos en la descripción, tendremos un regalo de hasta 20 dólares en monedas que te ayudarán para explorar la página y explorar este mundo de las apuestas deportivas si todavía no has tenido la oportunidad de hacerlo. Recuerda el link y cualquier pregunta aquí en la descripción. Hola amigos, desafortunadamente no todos en el fútbol siempre pueden triunfar, ni más en Lillonarios que es un equipo tan exigente. Siempre tienes que entregar más del 100% porque es que esta camiseta no es para cualquiera, tiene mucha presión. Es algo que definitivamente no entienden las directivas y por eso es que vemos este tipo de casos. Como el del venezolano Richard Celis, que mostró su frustración al no tener minutos en la escuadra embajadora y con un mensaje melancólico compartió su frustración con sus seguidores. Dios mío, solo te pido mucha paciencia que después de la tormenta viene la calma. De esta manera le envió un mensaje indirecto al profesor Alberto Gamero, estratega que desde su llegada solamente lo ha puesto una vez de titular. A lo largo del año ha hecho parte de 17 partidos, ha anotado un gol y ha asistido una sola vez. ¿Qué opinan ustedes amigos de este mensaje? Otro caso de frustración, lo vimos con el caballo Márquez, lo veíamos triste, cada vez que le daban 5 minutos entraba triste, tenía esa melancolía, lo vimos incluso antes de su salida, peleando con los hinchas, ahí cerquita de la tribuna y ahora tenemos este caso de Celis. Es que es lo mismo que dije con el caballo Márquez. Por favor, no todos los jugadores pueden venir a ponerse una camiseta que pesa. Directivas, entiéndanlo y desafortunadamente tenemos otro caso con Richard Celis. Dios mío, solo te pido mucha paciencia que después de la tormenta viene la calma. Por ejemplo, Cataño acabó de llegar y ya lo pusieron incluso de titular y Celis sigue banqueando sin la oportunidad de poder ganarse un puesto. A ver, desafortunadamente para él, yo creo que lo mejor, al igual que el caballo Márquez, es que vaya mirando otras alternativas, pero que ya veremos si el profesor Alberto Gamero le dará algunos minutos más. Por ejemplo, Gamero ya se casó con Gómez y para el profesor Gamero, Gómez es de lo mejor que hay en el equipo. A mí me sigue de todas maneras sin convencer, pese a que he mejorado muchísimo Gómez. O sea, no quiero decir que sea un jugador malo, pero yo le daría también unos minuticos por ahí a Celis, a ver si puede hacer algo más. Pero bueno, ya sabemos que cuando Gamero se casa con alguien es imposible hacerlo cambiar de parecer. Por lo que, bueno, Celis la tiene bastante complicada. Repito, ya Cataño incluso fue titular y es más del agrado del Tito. En cambio, Celis sigue estando y sigue estando relegado hasta poner ya este mensaje, que está bastante frustrado. No todos los jugadores son para millonarios, repito. No pudiste, o por ahora no has podido hacer parte, no pudiste romperla en millonarios. Haz como Márquez. Vete a otro equipo que por allá de pronto la puedes romper. Desafortunadamente aquí vas a seguir de esta manera. Y es que yo creo que Celis tiene que aprender de este caso de Márquez. A ver, si no puedes en un lado, tienes que mirar otras alternativas. No te puedes casar con absolutamente nadie y más con un equipo. Así es el fútbol. Vimos como Márquez vino e hizo el ridículo con millonarios y ahora la está rompiendo nuevamente en el Unión. Márquez acumula cuatro goles y una asistencia. Es decir, que suma la mitad de los tantos que logró con los azules en cuatro semestres. En cuatro semestres. Pero aquí está lo insólito. El profesor Alberto Gamero ya lo quiere de regreso, ya lo quiere de vuelta. Dijo en una entrevista como él, como el caso de Márquez, tuve muchos casos en los que el pelado se sentía mal. Hoy me siento más orgulloso por lo que está haciendo Ricardo Márquez. Es una persona que acá en Millonarios aprendió mucho. Hoy el jugador que está en el Unión no es el mismo que se fue. Cuando se fue de aquí, Márquez me dijo, profe, voy a la Unión y voy a hacer goles, pero yo voy a volver a Millonarios. Y yo le dije, usted no va a volver en dos años ni en uno. Usted meta goles allá que en seis meses vuelve otra vez para acá. Dice el Tito Gamero. Según explicó el entrenador, Ricardo Márquez tiene una opción de compra con los azules. A pesar de estar jugando en el elenco Samario, hoy pertenece más a Millonarios que a la Unión. Los buenos jugadores, por el hecho de que no les vaya bien en un equipo, no dejan de ser buenos. Dice Gamero. A mí me parece que Márquez es muy bueno. Hoy la verdad, el más feliz y contento de todo lo que le está pasando a él es Alberto Gamero. Finalmente les cobró a todos aquellos detractores, hinchas, periodistas, por la confianza que le daba al caballo. Lo que tienen que decirme hoy a mí es, ve Gamero tenía razón. Porque si me daban palo cuando ponía a Márquez, cuando lo concentraba, cuando lo metía, él estuvo en casi todos los partidos conmigo. Dice que le dábamos palo, que Márquez, que Rizas, que para qué lo mete, que para qué le daba minutos. Entre ellos me incluyo. Es verdad, le está yendo muy bien, la está rompiendo nuevamente en el Unión. ¿Ustedes ya lo ven de regreso? El Tito Gamero dice, no, usted no va a venir aquí en uno o dos años, sino usted va a venir aquí en seis meses. Pues si viene jugando de esta manera, pues bienvenido. Es que lo que nosotros queremos es lo mejor para el cuadro embajador. Vimos, por ejemplo, uno de los casos más recordados es el del Chicho Arango, ¿vale? Que digamos que vino, no hizo absolutamente nada, igual hizo el ridículo, luego se fue, pero con él creo que pasó más tiempo. Regresó y, Dios mío, increíble lo que hizo en Millonarios. Exigíamos y queríamos que siguiera, él quería quedarse a conseguir título y no pudo ser, ¿no? Por asunto económico. Pero, ¿será que de esta manera le va a pasar a Márquez? ¿Ustedes ya lo extrañan? ¿Ustedes ya lo quieren? ¿O a ustedes se les olvida lo que hizo en cuatro semestres el caballo en Millonarios? ¿Que no hizo nada? Yo no sé, amigos. O sea, yo no sé. O sea, si lo quieren traer de vuelta, es bajo la responsabilidad, obviamente, de ellos. Pero repito, la casaca de Millonarios no es para cualquiera. Es una camiseta que pesa bastante. No es lo mismo ir a jugar siempre con estadio vacío, sin ningún tipo de presión, a jugar en el Nemesio o en cualquier estadio que siempre hay hinchas azules apoyando, alentando y exigiendo. ¿Vale? Es que no entienden. Yo creo que no entienden eso. Ojalá. O sea, si lo van a traer, si lo van a comprar, pues que venga y que meta goles, que es lo que queremos los hinchas. ¿Vale? Pero, si no entienden que la camiseta de Millonarios no es para cualquiera, pues ya es problema de ellos. Bajo su propia responsabilidad, si regresa Márquez, ojalá que no vaya a ser el mismo ridículo que hizo durante cuatro semestres en la escuadra capitalina. Y yo, de todas maneras, me alegro por él. Es que yo me alegro. Yo lo dije antes de que se fuera. Márquez, tú tenés que irte a otro equipo si podés volver a la Unión. ¿Por qué es que la estás pasando muy mal? Te sientes muy mal. Y miren, ahora está feliz, ahora está contento por allá. Y para volver a lo mismo, yo no sé. Yo no sé. Por eso digo, es un caso que Selly se dé cuenta de esto. Y que busque otra alternativa, busque otro equipo. Si no podés, no te podés quedar estancado. Uno siempre tiene que velar por el bienestar de uno. Y Selly le está pasando lo mismo que Márquez. Entonces, Selly, yo de verdad te invito a que por el bienestar tuyo te vayas a otro equipo. Mira el caso de Márquez, la está rompiendo de una manera increíble. Y que si vuelve a Millonarios por una u otra razón, que ojalá que lo siga haciendo. Y que no vaya a ser lo que hizo durante cuatro semestres en Millonarios, que fue absolutamente nada. Además, el DT de Millonarios también dijo que quería quedarse para siempre en la escuadra capitalina. Y nosotros, pues, estaríamos encantados. Pero, profe, pues, es verdad que esta es una profesión un poco desagradecida. Porque se necesitan resultados, ¿no? Y esto fue lo que dijo el Tito. En esto uno nunca se sabe nada. Nosotros estamos en una profesión en la que nosotros tenemos que tener la maleta lista. Sí, porque si entramos en una pésima racha, así es el fútbol. Uno nunca sabe. Seguimos sin conseguir títulos por quién sabe cuánto tiempo. Hay que mirar alternativas, ¿no? Desafortunadamente así es el fútbol. En el fútbol, uno no puede decir nada. Yo tengo contrato con Millonarios hasta el año entrante. Pero, repito, aquí estoy feliz. Estoy contento. Contento con lo que estoy haciendo. Con esas ganas y el deseo de darle la estrella a Millonarios. Por eso estoy trabajando lo que más pueda. La verdad, créanme, estoy feliz. Estoy contento aquí. Pero tú sabes cómo es el fútbol. El fútbol es hoy estoy aquí, mañana estoy en otra parte. Ojalá que pueda cumplir este año y medio que me queda todavía. Pero te quiero manifestar que aquí estoy feliz. Que nunca me quisiera ir. Fueron las palabras del estratega Aldiazul. Que, bueno, sigue trabajando, sigue luchando para conseguir el título. Pero, recuerden que en las primeras fechas lo vimos frustrado. Porque Millonarios empezó muy regular. Empezamos regular. Entonces el Tito se veía frustrado. Ya se veía como por tirar su trabajo a la borda. Lo vi muy mal al inicio. Dije, pero profe, esto acaba de comenzar. Tranquilo. Vamos a calmarnos. Y ya, con el pasar de los partidos. Con los buenos resultados. Ya hay otro semblante. Ya está mejor el Tito. Pero empezó, empezó, empezó flojito el Tito. Empezó un poco, no sé, si triste, si desanimado. Por no haber conseguido el título el semestre pasado. Pero también tenía algo de frustración. Podríamos llamarlo. Así que, bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría que Gamero se quedara para siempre? O sea, es que, repito, en el fútbol uno no se puede casar con nadie. Uno no se puede casar con nadie porque el fútbol es de resultados, desafortunadamente. Entonces, pues, a mí me encantaría que se quedara todo lo posible. Pero necesitamos títulos. Necesitamos títulos, sea con quien sea. Sea que vuelva Márquez. Sea que Celis ahora sea titular. Sea que el Tito Gamero se quede 1, 2, 3, 4, 5, 10 años. Necesitamos títulos. Sea con el que sea. No, que Eraso marcó ahorita. Y Dios, ahora es el goleador del mundo. Bueno, que lo siga demostrando y que nos dé títulos. Por favor, eso es lo que queremos. Es lo que ansiamos. No, no, no queremos más. De pronto, podría, quizás, mala suerte. No más. Nosotros, como hinchas, queremos, necesitamos y merecemos títulos. Sin más excusas. Sea del quien sea y como sea. Títulos, por favor. Así que, bueno, amigos. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas noticias? ¿Qué opinan sobre el caso Celis? ¿Le harían más minutos? ¿Es mejor decirle ya adiós? ¿Que mire a otra alternativa? ¿Qué opinan sobre el regreso de Márquez? ¿Ya lo quieren traer de vuelta? Porque le está yendo muy bien en el Unión. No entiendo cómo personas no entienden. Las mismas directivas no entienden que la camiseta de millonarios no es para cualquiera. Entiéndanlo. ¿Le quieren poner la camiseta a cualquiera de millonarios? Sí, es mucha presión. Es mucha, pero mucha presión. Lo dijo Van Emmerac. Lo ha dicho Van Emmerac a lo largo de todos estos años. La camiseta de millonarios no es para cualquiera. No es para cualquiera. ¿Creen que ya Márquez está listo? A mí la verdad, o sea, no me disgustaría que regresara Márquez. Pero que cogiera un poquito más de experiencia, ¿no? Pues de experiencia, ¿no? De confianza. ¿Vale? De que eso mismo que hacen en Unión lo pueda hacer en cualquier otro equipo. Pero no sé. ¿Qué opinan ustedes? Sus opiniones aquí abajo. No me enrollo más. Espero que les haya gustado mi opinión. Si es así, les encargo un like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? No siendo más, me despido. Y nos vemos hasta la próxima. El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios. Me empujo con el alma y con el corazón. A mi Dios, yo le canto. Millonarios. Y nos vemos.